Por disposición vigente, se escogió la fecha de disceso del insigne poeta Gaspar Octavio Hernández para dedicarla a los exponentes del pensamiento que elaboran en la prensa nacional. El joven poeta que cantó sus sentimientos con lucidez y usó su pluma para hacer resplandecer la verdad, la razón y la justicia, pagó su tributo a la existencia y el cumplimiento de su deber cuando elaboraba como jefe de redacción en La Estrella de Panamá el 13 de noviembre de 1918. La vida del inspirador autor de Canto a la bandera panameña, del presentimiento del árbol, el Cristo y la mujer de Cichar y tantas logradas composiciones poéticas de las letras nacionales. Su biografía anota entre sus obras iconográficas de 1915, porosa que recorre cuentos y notas críticas, melodías del pasado de 1916 y la copa de amnotista, libro póstumo publicado en 1923. Sobre este auténtico valor del pueblo y prestigio de las letras nacionales, se expresó así en parte el desaparecido maestro de la juventud panameña, el doctor Octavio Méndez Pereira. A medida que vayan corriendo los años y que el recuerdo como un rocío propició vaya reviviendo la obra de Hernández, se irá sintiendo más hondamente el soplo trágico que inspiró sus hermosos poemas, atormentados escritos con lágrimas y suspiros. Siempre tendrá vigencia recalcar que Gaspar Octavio Hernández fue espíritu de altura, que honró su apostolado de la pluma, amó su pueblo con creces y sintió intensamente a la patria que sirvió y cantó entre los primeros anhelados para la libertad con dignidad y honor con los esfuerzos. Ojalá estos ideales inspiren también a los suficientes de la pluma para que propongan elevación en su pensamiento y al escribir sobre los distintos hechos y tópicos del mundo, tengan acierto para hacer resplandecer la verdad y la justicia, para guiar con ideas a la humanidad que necesita de luz, de comprensión, de cofraternidad y de nobles acciones que propendan a la conquista de la felicidad y el logro de la civilización del respeto mutuo entre las naciones y los humanos. Exponentes del pensamiento, adelante y servid con altura a vuestro apostolado. Manuel J. Navas.